...y acá estamos de nuevo, siempre a tu lado, vamos a estar los pibes controlados. Yo voy contigo, fumando marihuana y los mando brindos. ¡Vamos, vamos, vamos, los primeros, ya están primeros, hay que poner más huevos! Esta banda se da con el descenso, los malos resultados, la tratamos de nuevo. ¡Vamos bien, tranquilados, vamos a estar los pibes controlados! Yo voy contigo, fumando marihuana y los mando brindos. ¡Vamos, vamos, los primeros, ya están primeros, hay que poner más huevos! ¡Vamos, venidos de nuevo, siempre a tu lado, vamos a estar los pibes controlados! Yo voy contigo, fumando marihuana y los mando brindos. apo, fumando marihuana y los distintas, hay que poner más huevos. ¡Gracias! ¡Gracias!